25 luceros, 25 luceros, 25 luceros Y una bogata, y una bogata, y una bogata Y una bogata, y una bogata, y una bogata ¡Qué ruba! Antes noche anoche, antes noche anoche, antes noche anoche, antes noche anoche Salió la luna, 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 25 luceros, 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mario de la Luna Mario de la Blanca Mario de la Negra Mario de la Luna Mario de la Blanca Mario de la Negra Mario de la Luna Mario de la Blanca Mario de la Luna Mario de la Luna Mario de la Luna